¿Qué pasa? Esto va demasiado rápido El canijo Gerardo Por sentirse bien fregón Va a provocar un accidente ¡Compadre! ¡Compadre! ¿Qué haces cabrón? Vas demasiado rápido ¡No seas bestia! ¡Bájale dos rayitas compadre! No es donde faltaba Que este cabrón me quiere enseñar a mí ¡Compadre! ¿Qué hagas enseñarme a mí? ¡Rosario! ¿Qué te pasa? ¡Gerardo! La vieja desgraciada me quitó la camioneta ¿Por qué dice que le debes dinero? No, hija, mía, déjame, quíjate ¡Cállate! Es que yo no tuve la... Me bajó de la camioneta con todas mis amigas Hija mía, entiende que... Pero esta sí me la vas a pagar caro, desgraciado ¡No te quiero volver a ver la cara! Es que yo no... ¡Que te calles! ¡Déjame hablar! Óyeme bien No se te ocurra pararte por la casa ¿Me oyes? ¡Esto se acabó! Ahora sí me la va a pagar esta pinche vieja Óyeme, ¿qué le pasa? ¡Cállate! Le mandé dinero, hoy mismo, hoy mismo No, no me salga con esas fregaderas ¡Cállate! Mire, prepárense porque esto no se va a quedar así Me voy a vengar Me voy a vengar En cuanto termine la jornada La voy a ir a buscar ¡Punche vieja la tela! ¡Llévala, una alzada! ¡Llévala! ¡Una al control! ¡Salgan de ahí! ¡Salgan! ¡Esto puede flotar! ¡Hay que cerrar el pozo donde van! ¡Me llévala! ¡Llévala, una alzada! ¡Llévala, una alzada! ¡Llévala, una alzada! ¡No, compadre! ¡Oh, compadre! ¡Oh, compadre! ¡Un padre! ¡Un padre! ¡Un padre! ¡Un padre! ¡Vámonos, padre! ¡Ya me culpa! ¡Hay mucho gas! ¡Esto va a notar! ¡Un padre! ¡Un padre! ¡No! ¡Erika! ¡Erika! ¡Venga, hermano! ¡Erika! ¡Erika! ¡Erika!